Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Todos sean todos y todas, ojalá, mientras, bueno, pues, alguna gente está haciendo su teatro en el Congreso, frente al Congreso, todos sabemos qué es lo que pasa ahí y qué es lo que se busca allí. La estrategia, lo que se busca, el objetivo, el propósito final es que una crisis social se convierta en crisis política. Están tratando de llevar al país a una crisis social. El doctor Leónel Fernández y su gente y con él, parte de la oposición que se aprovecha, desde luego, de ese caldo de cultivo que ha creado este señor, dentro de su organización, de la cual se ha desprendido sin decírselo a nadie, se va pero no se va. Usted no entiende cómo es que usted puede estar y no estar en un sitio, porque si usted no respeta sus instituciones, pues entonces es porque usted está en franca rebeldía, usted se ha declarado independiente, pero no acaba de decirlo. Se busca crear crisis social, percepción de crisis social, de que la gente entienda que el país tiene un problema de desorden, de ingobernabilidad, todo falso, todo creado, todo artificial, no hay crisis de gobernabilidad, todo el país está tranquilo, todo el país está en lo que tiene que estar, todo el país está trabajando, todo el país está trabajando. Nuestros productores del campo, nuestros productores de la ciudad, todos están trabajando. El gobierno está concentrado en gobernar, absolutamente concentrado en gobernar, está entregando carreteras, entregando centros de atención integral a la primera infancia, a los llamados CAIPI, las estancias infantiles. Está trabajando en la remodelación de todos los hospitales, prácticamente todos los hospitales, y en la construcción de nuevos hospitales. El gobierno está trabajando, trabajando a todo dar en la prevención del dengue, que de eso hablaremos, porque estamos en el momento de pico de la enfermedad, porque es el momento de más calor, es el momento de más humedad, empiezan las lluvias. Nosotros sabemos el problema que tenemos con la basura, con los ayuntamientos que no recogen la basura, con el agua que se acumula en los basureros y que entonces da origen a los mosquitos, que son los transmisores del dengue, pero el país está concentrado en la lucha contra el dengue, en la lucha por la prevención, eliminando criaderos, el país está, las autoridades están trabajando, todo el mundo está trabajando, las instituciones funcionan normalmente, la única institución que ha venido funcionando con alguna dificultad, lo es el Congreso, lo es el Congreso, porque hay un grupo, hay un grupo de señores, señorones, que se han congregado en contra de su partido, en contra de la institucionalidad partidaria, pero también tratando de romper la institucionalidad del país, la del país, es ese grupo el que no quiere dejar funcionar el Congreso, ese grupo que dice que defiende la Constitución y que dice que defiende la democracia, ni es constitucional ni es demócrata, ni es una cosa ni es la otra, porque actúa por miedo, actúa por miedo, tiene miedo a que se apruebe, a que sea aprobada la reforma constitucional, la reforma que la misma Constitución establece cómo se lleva a cabo. Ellos entienden que ellos van a impedir eso, haciendo desórdenes frente al Congreso, claro, frente al Congreso. Eso les da la posibilidad de tener la prensa encima, les da la posibilidad de incluso tener prensa internacional encima, les da la posibilidad de venderles a sus amigos de fuera, que aquí hay una crisis de gobernabilidad, de que aquí hay una crisis social planteada, ahí, y de que esa crisis social ellos la van a convertir en crisis política. Eso es, porque las crisis evolucionan, las crisis como las conocemos en el modelo clásico, usualmente son crisis económicas, la crisis económica evoluciona en una crisis social, se hace crisis de mayor envergadura, por lo tanto, y de la crisis social se pasa y se podría pasar a la crisis política, pero en nuestro país ni hay crisis económica, ni hay crisis social y no habrá crisis política, no la habrá, que no nos quepa la menor duda, no habrá. Ellos la andan buscando, andan buscando primero la crisis social, ya, de hecho, tienen paralizado, o por lo menos así lo han intentado, han intentado paralizar el Congreso, y eso se puede, lo venden ellos como una crisis institucional, como una crisis social, como una crisis política más bien. Pero no hay tal. El país entero está funcionando, el país entero va trabajando. Y lo que se tiene es un miedo, un miedo terrible a la reforma constitucional, y se le tiene miedo a la reforma constitucional. Usted sabe por qué. Porque saben que la reforma constitucional va a habilitar al presidente de la República. Lo va a habilitar. ¿Para qué? Para que se pueda superar el transitorio número 20, ese que está ahí en la Constitución. Un transitorio que no son más que dos o tres líneas de la Constitución, y que perfectamente cambiable, perfectamente superable, y que fue puesto ahí, lamentablemente, para impedirle al presidente, pues, completar su obra de gobierno. Impedirle completar una obra de gobierno que todos sabemos dónde ha puesto al país. Todos sabemos dónde ha puesto al país. Y impedir una obra de gobierno como esa, solamente por ambición, es un acto casi enfermizo, es un acto morboso. Por ambición, porque el doctor Leónel Fernández fue presidente tres veces. Tres veces, y las tres veces que fue candidato, sobre todo las dos últimas, se respetó la institucionalidad de ese partido al que él está irrespetando. Danilo Medina y todos los miembros del Comité Político, y todos los miembros del PLD que aspiraban a la presidencia, muchos de los cuales son los mismos que están aspirando hoy, muchos de ellos son los mismos, exactamente los mismos que aspiraban, que están aspirando hoy, estaban aspirando en el 2008 también, y en el 2012 le dieron paso al presidente Danilo Medina, pero en el 2008-2012 le dieron paso a Leónel Fernández, todo, todo, para su tercer periodo, para su tercer periodo. Él no quiere ahora, pues, un tercer periodo del presidente Medina, pero él tuvo tres y quiere un cuarto. Él estuvo gobernando tres periodos y ahora quiere un cuarto. Y si por las artes, por manos de la vida, de la casualidad, de lo que sea, llega a un cuarto, no le dude, no tenga la menor duda de que querrá gobernar cinco periodos. Eso es lo que quiere. Y por eso está plantado ahí en creando esa crisis, esa crisis que él quiere convertir en una crisis social, al menos en la percepción, quiere vender una percepción de crisis social para crear la crisis política dentro de su partido que lo llevará a él o que lo llevaría, cree él, cree él a ser candidato. Él no entiende que no puede ser candidato ya, que la República Dominicana es otra, muy diferente, que su partido, el de la liberación dominicana, es otro, diferente también, que nada está estancado en la vida, que todo es un proceso, que todo, como dicen algunos teóricos, todo está fluyendo, fluyendo y evolucionando permanentemente, de modo que él no lo entiende, él cree que todo está estancado en el momento en el que él se quedó. Y eso es falso, absolutamente falso, doctor Leónel Fernández. Usted está pasándole por encima a su partido, usted está violando al comité político que tiene una mayoría abrumadora que los rechaza a usted y además rechaza sus métodos, esos métodos que usted está llevando a cabo, que no están aprobados por el comité político y que no están aprobados por el comité central y que no están aprobados en ningún organismo del PLD. No están aprobados esos métodos que usted está aplicando. Por lo tanto, usted puede y debía considerarse fuera del PLD porque lo está, está fuera de su partido, está fuera de los métodos de trabajo de su partido. Usted representa una minoría, una minoría ridícula de 9 contra 25. De 34 hay 25 que lo han rechazado a usted, 25 que lo han llamado a capítulo, que lo han llamado a regresar a su partido. Lo han llamado a regresar a su partido y usted no ha querido regresar a su partido. Por lo tanto, usted está fuera de los organismos de su partido y eso es bueno que se lo diga, que está fuera de los organismos de su partido y eso es como estar fuera de la gracia de Dios, como dice la gente. Eso es lo mismo que estar fuera de la gracia de Dios. Usted ahora mismo está, a menos que decida regresar a su partido y regresar a los métodos de trabajo de su partido donde la minoría acepta las decisiones de la mayoría, a menos que usted decida volver con el rabo entre las piernas, como dice la gente, bueno, usted seguirá fuera de la legalidad, fuera de la legalidad partidaria y fuera de la legalidad institucional del país, porque usted está en franca rebeldía contra las leyes del país, incluso contra la constitución que usted dice defender, porque la constitución de la República Dominicana no autoriza ni a usted, doctor Leónel Fernández, ni a nadie, a impedir el trabajo, el funcionamiento del poder legislativo, que es el primer poder del país. Ni usted, ni nadie, está autorizado constitucionalmente a impedir que funcione el poder legislativo en la República Dominicana. Si usted no quiere que le pasen el rolo, si usted no quiere o si usted quiere que se escuche en sus posiciones, vaya y preséntela utilizando a sus diputados y a sus senadores, preséntelo allí, discuta allí, trate de ganar allí como debe ser en democracia, trate de ganar dentro del Congreso, no creando barricadas fuera del Congreso, trate de ganar dentro del Congreso, trate de convencer, trate de persuadir. Otra cosa es eso que usted está haciendo ahí, eso que usted está haciendo ahí es violación de las leyes, está en franca violación de las leyes del país, está en franca violación de la Constitución que dice defender y está en franca violación de los estatutos y de los procedimientos, de los reglamentos, de los métodos de trabajo de su partido. Usted está ahora mismo fuera de todo, para que usted entienda. Quien no lo está es Claudia Rita Abreu, que está aquí con nosotros, director de informática educativa del Ministerio de Educación. Con ella vamos a conversar un ratito ahora, claro, no se vayan de ahí porque hay que hablar sobre estos procesos tan interesantes que se llevan a cabo en el Ministerio de Educación con el programa de República Digital y el programa uno a uno o uno más uno que es un computador a un profesor, un computador, un estudiante, algo nunca visto en la República Dominicana. No se mueva de ahí. No se mueva de ahí.